estamos grabando hoy es martes 12 de mayo del 2020 qué paisaje te gusta bueno las montañas lo verde todo este verdoso bosque que haya agua listo nombre de tu papá antonio está vivo sí mamá se verá también no haya ya se fue con quien vives con mi papá a qué te dedicas trabajo en una compañía de limpieza expectativas que esperan lograr hoy una renovación total de mí la cambiamos de las cosas completamente sí señor ojalá y lo que se pueda listo por dónde empezamos pues primero se dice una lista a ver si no es muy grande pero sabe que mis problemas empezaron a raíz de un avistamiento que tuve con mi papá lo vimos los dos pero desde ahí empecé a sentir presencia y yo cuando ando trabajando con mi trabajo es de noche ando en las limpia tiendas de comida haga de cuenta que yo voy caminando hacia el frente voy mirando hacia el frente y a mí a los lados pero lejos como si alguien pasara volteo y no hay nadie siento que me como si me estuviera ya casi a punto de hablarme alguien atrás y no hay nadie me salieron unas manchas no sé como tipo rosácea o algo así en mí en mi cuerpo a partir de eso me empezó pienso yo porque casi casi son los los síntomas este cáncer oral en los senos tengo unas bolitas que no tenía baja autoestima después de eso tengo miedo al agua al agua quieta y profunda es como si estuviera metida en agua y me fuera a ahogar yo por lo regular siempre si una persona muy fuerte de espíritu no no le tengo miedo a prácticamente digamos que no soy miedosa pero he sentido el frío de esas presencias como si estuviera frío frío así a mi lado y he tenido parálisis del sueño en el 2015 antes de que yo empezara a ver sus vídeos afuera de donde yo vivo en mi casa se presentaban dos luces verdes verdes y como si me estuvieran mirando a la hora que yo salía para irme al trabajo se iban nada más como que me iban y se desaparecían dos luces con así como linternas pero arriba en la parte de arriba a una distancia como de unos cincuenta metros me duele la cabeza y en la cabeza siento en la parte izquierda todo lo que es la parte izquierda siento más por tu verancia no sé cómo se le diga pero siento como algo algo que se me siente mis ojos me arden me duelen tengo pitidos en los oídos estreñimiento parálisis del sueño he tenido despacio 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 que yo estoy escribiendo usted pensó que yo era taquígra esperé un momentico que apenas voy en ojos me emociono voy en ojos que si yo despues de ojos si los ojos se me en la parte de acá se me pone como si tuviera derrame dolor de garganta prácticamente me duele todo el esqueleto me duele mi cadera muchísimo y bueno la verdad es que siento una tristeza muy 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 grande no sé de dónde venga he escuchado mi nombre mi familia me dice charo soy rosario pero mi familia me dice charo y he escuchado así que me dicen charo charo así tres veces que me nombran por mi nombre volte y no no hay nadie y luego las personas yo siento que mi alrededor como que notan alguna no sé si alguna mala sombra o alguna mala vibra en mí no sé la verdad y también quiero bueno ya eso sería como digamos etéricamente lo que siento pero físicamente siento los los chipotitos esos que le digo como bolitas en mi cabeza en mis senos las manchas que me he visto pues esas manchas pues me las veo y me las han visto otras personas y también quisiera eliminar el extrañimiento que me ha provocado mal aliento me ha provocado cansancio me siento a veces cansada muy cansada como que sin ganas de hacer nada bueno trabajo de noche llevo 15 años trabajando de noche pero siempre soy muy muy trabajador o sea siempre me gusta hacer mi trabajo con ganas con entusiasmo y desde ese episodio que le cuento para acá me cambió mucho ¿Cómo fue lo del avistamiento? pues nosotros íbamos rumbo al trabajo yo no sé manejar mi papá me lleva íbamos rumbo al trabajo y pues íbamos rumbo hacia unas montañas y en esas montañas empezaron a aparecerse luces de colores como si fueran arcoiris pero girando hacia alrededor y esa cosa nos fue a dejar hasta donde trabajábamos yo le quería tomar video con el teléfono y no salió nada a un lado iban otras personas conduciendo y yo les hice señas así que miraran hacia arriba y me dijeron que ellos no vieron nada solamente mi papá y yo en el momento que íbamos así desde que salimos de la casa hasta que eso eso no sé qué sería nos dejó ahí en mi trabajo sentíamos en todo el cuerpo algo raro no miedo ni nada sino que algo no sé como cuando a uno lo hacen sentir bien como si como si supiéramos que esas cosas no no nos iban a hacer daño era eran luces pero transparentes de colores si me entiende como sí y a partir de ahí pues vienen muchas cosas diferentes para mí que pues yo no tenía no pues vamos a ver qué te querían decir quién ha muerto que te haya querido mi mamá hace mucho tiempo sí así en el dos mil dieciséis en enero dos mil dieciséis listo quién más ha muerto la abuela el abuelo sí mis abuelas y el abuelo sus papás de ellas a mis abuelos abuelo y abuela materna y mi abuela paterna cómo llaman los abuelos que murieron abuela maría félix es paterna y mis abuelos por parte de mi mamá se llaman erlinda y marcos listo bloqueos bloqueos económicos eso tiene solución es cuestión de hablar con trump sí siento que trabajo mucho y siento que se me va el dinero muy rápido él tiene ahí unos edificios en Chicago y tiene también en Las Vegas sí también bloqueos para el idioma se me hace muy difícil poderlo hablar y entenderlo eso también también a conducir llevo muchos años aquí y no puedo no he podido conducir porque se me paraliza todo el pecho siento miedo a manejar no sé si en alguna otra vida tuvo un accidente o algo pero siento eso y bueno si se pudiera este también en la parte sexual yo siento que estoy bloqueada a partir de ahí le digo no no siento este entonces como debería de ser entonces bloqueamos por favor baja autoestima no sé si ya le dije sí ya sí y pues bueno con mi papá este no sé siento que no o sea si nos llevamos bien y todo pero como que me desespera mucho siento como a veces como que le tuviera mucho coraje y no entiendo por qué somos dos hermanas tengo una hermana cuarta que nacimos el mismo día a diferente hora cada quien en su bolsa nacimos por cesárea y bueno pues quisiera saber a ver qué es lo que sale de la de la sesión y pues a ver si mi mamá está bien porque sabes doctor cuando ella me avisó que mi mamá ya estaba desencarnando en mi mente había una voz que decía muérete muérete así le decía a mi mamá pero yo sé que no era yo sino que es otra cosa no sé o es alguien más listo entonces vamos a comenzar ponte cómoda cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio muy sencillo de exploración psicoemocional es un ejercicio de imaginación como de soñar despierto pensamientos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que te marcó al llegar a cinco voy a tocar mis dedos así y quiero que me digas eso que imaginas uno dos tres cierre de dios de noche cuatro lo que estaba sintiendo siéntelo cinco cinco lo imaginaste lo veo usted pero vestido de otro de otra manera es un espacio abierto no hay nada solo se ve blanco y yo estoy acostada como en una mesa blanca y siento algo en mi garganta como algo que me estorbe no sé una sensación como que tengo algo así has visto alguna mesa parecida en la tierra si son mesas como de mármol pero esta mesa no tiene como como si fuera hecha de un solo de una sola pieza y eso esculpida algo así allí se siente frío o calor está como cuando ponen el el clima en unos en cuartos de hospital así ni muy frío ni muy caliente solo fresco y ¿cómo te sientes allí? ¿te tratan bien? si me siento bien estoy buscando a ver que más miro pero no solo observa que te hacen observa que te hacen en la garganta me metieron con algo adentro aquí es como una como una manguera que entró a mi a mi garganta y me las no se siente como cuando uno pasa como algo entre ácido y no sé cómo explicar cómo que raspa ¿te puedes comunicar mentalmente y decirles que te está molestando? sí listo entonces esperemos a ver si te aplican algo para que no te moleste pregúntales qué están estudiando contigo pregúntales por qué te escogieron a ti solo se me viene a la mente antes de antes de venir aquí les diera permiso me dolen la cabeza aquí atrás observa qué te están haciendo ahí me pone como algo algo como un casco algo así pero está pesado me duele la nuca se siente como si me lo hubiera metido entre el cráneo y mi puero cabelludo pregúntales para qué es ese dispositivo para control mental perfecto pregúntales que si tú les diste permiso para eso sí pregúntales cuándo te conocieron que si fue antes de esta vida hay muchos seres que encontramos en el camino y a mí me encontraron en el camino perfecto pregúntales que si aquel avistamiento que tuviste con tu papá fueron ellos sí pregúntales que te querían mostrar o decir me cuidan te estaban cuidando pregúntales por qué las personas del auto del lado no los pudieron ver porque solamente hay personas especiales y no todos tienen la capacidad de ver con los ojos humanos pregúntales por qué tú eres tan especial para ellos que te cuidan por el interés que empecé a demostrar en querer saber más y más por qué sanar con las manos porque los he escuchado perfecto me doy cuenta de las cosas bien yo voy a leer todo lo que escribí con Charo a ver ellos qué dicen a cada punto siento presencias pregúntale que si han sido ellos ellos y otros seres que también habitan paralelamente listo me salieron manchas en el cuerpo pregúntales que si eso fue consecuencia de lo que te implantaron sí cuando me agarran mi piel sensible bueno si ellos tienen esa tecnología para venir hasta acá a hacer esos experimentos que están haciendo contigo pues tienen la tecnología para volver a retirar eso de tu piel diles sí supuestamente tuviste permiso para esos ensayos científicos pero que tampoco te afecten con la piel porque tú estás aquí entre terrícolas y van a preguntar oye Charo qué es eso entonces cómo les explicas no diles que te retiren eso mientras yo tomo café usted está leyendo mis pensamientos ajá y ni forma de decir que no pueden porque tienen la tecnología no usted bueno es que los seres humanos tenemos la telepatía como algo improntado en los genes unos lo han desarrollado más otros menos pero es normal que tú leas mis pensamientos y yo también leo un poquito los tuyos y ellos con mayor razón eso eso les gusta a ellos que las personas aprendan exacto y qué bueno que nos enseñen pregúntales de dónde vienen no es importante eso no es importante pregúntales que en tiempo nuestro terrícola cuánto tardaron para llegar aquí si tuvieran que utilizar nuestro tiempo sería más de un año más de un año utilizando nuestro tiempo pero ellos solo atraviesan un un círculo no sé como un portal mira un un portal de energía bueno estamos pendientes de lo de las manchas esa alergia que te dio una alergia pregúntales qué te causó esa alergia fueron varias veces que estuve en otro lugar como me estaban poniendo algo en la cabeza y eso me me causó como una reacción a mi sangre al cuerpo qué interesante para nosotros aprender vamos hasta allá y observa cómo es el salón o el lugar qué dispositivos utilizan si aplican algún tipo de anestesia todo lo que podamos aprender enséñalo es como un líquido como el mercurio cuando como el mercurio líquido que usted lo quiere contar y se no sé cómo se hace como grisáceo hay mucha gente así pero es que todos tenemos origen estelar nadie es 100% terrestre nadie es 100% terricola estamos de acuerdo todos tenemos algún gen estelar y hay personas que tenemos más de otros hermanos que uno de acá por eso es que algunos se nos despierta muchas cosas y a unos les gusta y a otros no ajá entonces qué te están haciendo en ese lugar con qué fin es lo que te están colocando para reforzar para que pueda percibir mejor y pueda escuchar listo mejor las los pensamientos bueno entonces diles que te controlen la alergia que la retiren me están sacando algo desde mi estómago así me sacan algo mientras sacan eso pregúntales que si en algún momento de tus vidas anteriores tú fuiste parte de ellos sí pregúntales cuál es tu misión en este momento en la tierra en mis manos hay energía para poder ayudar desde los cinco años lo sé ya lo había hecho pero lo dejé de hacer aparentemente sin que nadie te lo enseñara sin que nadie se lo dijera a la niña sí podía podía predecir cosas y saber cosas pero lo dejé de hacer y lo dejaste de hacer voluntariamente o porque se retiró ese don porque no me gusta que la gente sepa todo de mí es mejor mientras menos sepan menos daño hace eso está estoy tengo que instruir irme aprender listo pues aproveche y nos enseñan otros también hoy usted es el líder de un grupo muy grande no pero estoy compartiendo lo poco que me permiten saber me está mostrando en el mago donde usted está dando un tema un curso usted tiene una ropa una camisa como amarilla con cuadros y yo estoy entre las personas que van a oírlo pero todavía falta mucho ya no siento nada listo maravilloso super super puedo pasar ahora vamos a esa otra intervención que te hicieron porque tú dijiste que fueron varias vamos hasta allá el metal afecta los órganos a largo tiempo es un metal como grisáceo pero líquido no sé como atrás de mis ojos me están sacando algo como como algo que conecta pero me lastimaba para ver eso me interesa con qué finalidad es ese experimento eso me hacía ver cosas adelantadas o pasadas de alguien y tú querías ese don lo aceptaste y nací así naciste con ese don entonces qué te están haciendo en ese momento lo están potenciando o lo están retirando me están potenciando pero sin que me lastime eso diles que el efecto secundario el lastimar te lo retiren yo tomo un sorbo de café mientras te retiren eso sí ya se cerraron estos esos edificios se cerraron perfecto ahora vamos ahora vamos a otra de las intervenciones que te hicieron es necesario para que haya conexión con todos los seres que no son de aquí pero hay unos que no no se acomodan con lo que los ponen ellos ponen pregúntales que si en algún en algún momento le hacen un implante a una persona sin que la persona lo permita pregúntales no no o sea siempre piden la autorización el permiso a la persona sí ahora ve a otra de las intervenciones que te hicieron mis ovarios listo veo que están trabajando en la parte sexual esperemos un momento a ver de qué se trata esa intervención eso diles que te quiten esa tos que te apliquen hay algún anestésico o espectorante listo ahora sí continuamos con la parte sexual pregúntales qué están mejorando ahí qué están haciendo veo que es algo algo como azul salió de ahí pero como en forma de humo humo azul verdad no 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 veo más azul ya azul pregúntales pregúntales que si el bloqueo sexual o la pérdida de apetito sexual o la pérdida de disfrute sexual tiene que ver con esa intervención un poco bueno es el momento es el momento de corregir eso parece que no se los dijiste cuando era pero más vale tarde que nunca decía mi abuelo entonces diles que te corrijan eso que te pongan tan ardiente sexual como tú quieras es usted la que decide en una escala de 1 a 10 usted le puede decir póngame nivel 7 o póngame nivel 9 o póngame nivel 3 usted es la que decide cómo quiere ese apetito cuánto le vas a pedir al máximo no no tampoco imagínese pasar de nivel 3 a nivel 10 así del día para la noche no 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 tiene que ir despacio pero ahora imagínese un órgano que estaba casi sin usar que se estaba atrofiando y de un momento a otro venga para acá no 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 póngale un nivel así como intermedio después lo va subiendo sí ya cuánto les pediste entre 8 y 9 no tampoco no es muy alto no rebájale rebájale más bien después lo sube pero imagínese pasar de nivel 3 a 8 por lo menos que pueda estar bien no entonces póngalo 7 y vamos a probar vamos a ensayar imaginativamente imagina una sesión romántica un ambiente ya tú si quieres a media luz musiquita suave fondo con un príncipe azul bueno que no sea azul porque es que ya hacen príncipes amarillos rojos y verdes pero un príncipe y yo espero aquí tomando café a ver cómo le va con ese nivel 7 yo me veo con uno de ellos ¿cómo vas con el nivel 7? bien ¿o lo quieres trabajar un poquito? no probemos un nivel 8 a ver qué tal entonces súbelo a 8 y vamos otra vez a un momento bien romántico bien sensual yo espero aquí después me dices ¿cómo te pareció? entonces lo dejamos 7 o lo dejamos 8 8 listo entonces colócalo pues 8 déjalo ya definitivo nivel 8 después lo subirás a 9 pero entró un tiempo y vamos a otro momento con ellos a ver qué más enseñanza nos dan físicamente ¿cómo son? como nosotros pero más altos como nosotros pero más altos los ojos son como los de nosotros más grandes son más grandes ¿qué emoción qué emoción qué sensación te inspira al estar allí cerca de ellos? me siento bien te sientes bien ¿utilizan algún tipo de traje? sí ¿cómo es? como si fuera licra pero no es licra es pegado así y los de los de jerarquía tienen una capa y la cabeza más más grande yo tengo una foto de uno de ellos que se deja que se deja ver en una pared de mi casa ellos me han visitado desde que estaba chica parece gris pero no es gris eso te iba a preguntar que qué color era su piel es que son como asolado morado no sé no no es diferente su piel listo mi nariz pequeña y su boca pequeña sus pómulos grandes ¿la forma de caminar de ellos es similar a la nuestra? rotan pero sí caminan en sus dos piernas ¿puedes describir cómo es la nave allí por dentro? supongo que estás en una nave sí muy sofisticado tiene muchas en varios cuartos no tiene como no es espejo es otra cosa es algo que refleja es como no sé qué tipo de energía es pero como si fuera una luz eso está en un tubo como como forma de espiral cambia de colores utiliza algún tipo de lámparas para producir la luz ¿de dónde sale la luz? eso esa cosa que está ahí en un tubo parece como si fuera un generador pero es es algo que está dentro de un de un cilindro en medio y alrededor está todo lo demás y eso hace que esa nave funcione o sea estás prácticamente en el cuarto de máquina de la nave tripulantes ¿has visto varios? como cinco personas pero parecen personas ¿ellos saludan como nosotros? con la mente ¿en su rostro tienen expresiones de sonrisa o unos sí otros no unos sí ¿has notado que entre ellos haya jerarquías autoridad? sí ¿en algún momento has contactado con el de más autoridad el jefe? no con él no no bueno entonces continúa allí en lo que te están poniendo o examinando para que retiren todas las molestias que encuentres en tu cuerpo cualquier alergia secundaria que haya resultado que hoy salgas de allí nueva a continuar tu misión terrícola algo simplemente de curiosidad pregúntales ¿qué nombre tenías traducido lógicamente al idioma de los terrícolas en esa vida que tú tuviste allá ¿cómo sería tu nombre en la actualidad? Yorba 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 Y Griega O ¿cómo era el lugar en el que tú vivías? Muy bonito parecido a a este planeta pero no no hay ahí no hay nada negativo Allí Allí no hay nada negativo No Ustedes allí no tienen Ustedes allí no tienen enfermedades No Ustedes viven en algún tipo de cuevas o de casas ¿cómo es? Sí Cada quien construye su casa con lo que pueda Hay quienes les gusta vivir cerca del agua donde hay cascadas O sea que ustedes también tienen agua y cascadas Sí verdes y azules Las plantas que hay allí son similares al de la tierra No No Ellas brillan Las plantas de ustedes brillan Allí hay animales Sí ¿Cómo es el trato la relación entre ustedes y los animales? Somos hermanos Pues en la tierra también son como hermanos solo que estos terrícolas se comen a sus hermanos Es la diferencia Allá no Allá no suena No se come Listo Son amor los animales Ajá ¿Ustedes se alimentan de algo allí? Sí ¿De qué? de energía Hay algo es una bola grande como un centro que produce o como una vibración y es de luz brilla y el solo hecho de acercarse allí nos llena de paz de amor Listo Y nos hace fuertes ¿Ustedes pasan por etapas como los terrícolas de bebé niño joven adulto viejo? Sí ¿Cómo es la muerte de ustedes si no hay enfermedades? Solo se transforman Y ustedes es como entrar a una puerta un portal y eso es luz se convierte en luz Esa luz es más fuerte ¿Lo deciden voluntariamente o eso está programado? Voluntariamente Lo más bonito que se puede hacer Perfecto Yo voy a continuar leyendo los puntos que me dijo Charo para ir resolviendo cada cosa Tenía bolitas en los senos Pues aprovechando esta conexión tan maravillosa necesitamos retirar eso ¿Qué estaba causando esas bolitas? Nuestros sistemas de implantación no son compatibles con el nerviosismo el estrés y ella entra en estado alterado se pone se pone muy nerviosa y eso afecta Claro eso se pensaba Claro Ella debe estar siempre armónicamente feliz bien para que no le afecte la parte la parte física del cuerpo se ajusta se acomoda siguiendo como un patrón energético y si ese patrón energético se descuadra la parte física forma grumos forma tumores forma enfermedades bueno entonces necesitamos armonizar energéticamente a Rosario Mientras yo me tomo otro sorbito de café ¿Listo? Sí Hágale pues bien armonizada que sea la Rosario más charo de todas las Rosarios me ponen sus manos en mi cabeza y es un calor que se me llega de la cabeza a los pies y siento y además tú también tenías desde niña ese mismo don que veo ya de dónde lo traes tú misma te hubieras pido poner las manos ¿Te faltó fe? Sí a veces desconfiaba que que pillada te pegamos la que no cada día cada noche te faltó fe esa fe de la que hablaba Jesús tuviste que esperar a que tus hermanos te pusieran las manos sabiendo que tú también tenías ese don entonces armoniza todo lo que haya que armonizar retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir limpia lo que haya que limpiar y aplique ese bálsamo mágico sanador por todas las bolitas bolitas que se van bellas bolitas viajeras bolitas que se van bolitas que se fueron listo punto siguiente tenía baja autoestima como le parece toda una viajera del cosmos es que con baja autoestima entre los terrícolas se sentía sola porque ya no los ha visto se sentía sola pero ya sabes que no ya sabes que te han estado acompañando para cuando caminas en la oscuridad ya ni voltea a mirarlos porque sabe que está en otra dimensión y tus ojos físicos es muy difícil que van esa dimensión pues ya sabes que están ahí entonces ¿qué vamos a hacer con esa baja autoestima terrícola que tenía el bajita? vale subes la frecuencia entonces subela bien alta ¿usted está viendo lo que me están haciendo? de momento no pero tú lo vas diciendo es que yo lo veo ahí usted está ahí de repente llega una luz morada y usted está ahí y luego se va y pasa otra imagen ¿esto ya quedó bien subida? ajá punto siguiente sí ya tenía dolor en la garganta ya te lo retiraron tenía molestia en los ojos ya te la retiraron dolor en la cadera es que es muy denso aquí y ella sentía culpas por no por no poder lograr todo lo que a veces se propone y siente eso a nosotros no lo ha logrado ni Trump ni Trump ni Maradona ni Dios han logrado todo lo que se proponen no que se baje esa nube que estamos en el planeta tierra que disfrute lo que logre de lo que se propuso eso sí puede hacer disfrutar los logros pero ponerse a sufrir por lo que todavía no ha logrado en vez de disfrutar lo que ya hizo entonces la bajas de la nube bajada y retírale el dolor en las caderas para que ella mueve ese esqueleto bien que si quiere bailar que baile que si quiere hacer el twist que haga el twist la caída de la hoja el rock and roll ya listo punto siguiente tenía una tristeza muy grande pues averiguamos si era tristeza o era nostalgia de tu planeta como melancolía por no eso me imaginé no encontrarme a personas como yo a ella no le gusta salir como otras personas que salen en las noches a los bailes o a divertirse a tomar y esas cosas a ella eso no le llama la atención no y tiene toda la razón eso de ir a tomar no ir a fumar no marihuana no no ahí tienes toda la razón pero personas como ella seguro que sí pregúntales a tus hermanos que si han preparado más terrícolas muchos entonces pregúntales cómo los identificas pero que te lo digan internamente no lo digas en público que te lo digas ya listo ya con eso quedas tranquila ahora que sabes que no estás sola que no eres un bicho raro entonces vamos al punto siguiente sí tenía estreñimiento pues necesitamos encontrar la causa el origen el estrés el número que le gusta a algunos terricolas es el 3 habiendo un número más bonito es el 5 5 en las manos 5 en los pies 5 sentidos en el cuerpo 5 vocales en el alfabeto 5 continentes en el planeta 5 letras la palabra madre 5 letras la palabra charo por donde uno busque está el 5 hasta el corazón tiene 5 sin corazón no hay vida sin corazón no hay alegría éxito 5 ganar 5 por todas partes está no sé esos terricolas que le vieron hasta el 3 empezando porque el 3 no tiene personalidad el 3 tiene 4 letras en cambio el 5 cuántas tiene 5 entonces sigues en la moda el 3 o te retiras de esa corriente retiro retires de esa corriente del 3 y entonces armoniza ahora sí la evacuación la lubricación del colon los movimientos del colon mientras tú armonizas toda esa parte de evacuación de desechos orgánicos que funcione que funcione como debe ser yo tomo trozos bit de café hágale pues el colon es como un gusano grande que se mueve despacio va moviendo el cuerpo así es el colon y con esos movimientos como de serpiente va moviendo la masa escritoria va moviendo las heces y no solamente las heces fecales va moviendo también las M las O las I las R todo el alfabeto fecal lo va moviendo para evacuarlo al exterior no solamente las heces las Z también entonces armoniza todo eso mientras yo tomo un poquito de café que ese gusano funcione como tiene que funcionar y lubrícalo bien para que esas heces se deslicen fluyan punto siguiente me daba cansancio ganas de no hacer nada ¿qué hacemos con eso? ¿lo retiras también? es que a ella le gusta salir mucho a ella le gusta ir su mente donde no puede ir físicamente bueno ¿esa parte queda ya lista? sí punto siguiente a ver murió mi mamá ¿sería posible que nos hagas un contacto con tu mamá para que Charo la salude? sí hazlo Charo saluda a tu mamá mamá como estás ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? que gracias por ayudar severa te hago dos preguntas que le hago a casi toda la gente tu hija ¿es fea o es linda? para mí es muy linda para ti es muy linda entonces díselo y grábaselo en esa mente y en ese corazón ¿y esa linda es inteligente o tonta? no lo conoce usted todavía me acuerdo cuando cuando se portaba traviesa y le daba sus sus manazos y mi mano todavía me dolía no sé que tenía en su cuerpo ella cuando yo le pegaba aunque sea despacio me dolía la mano a eso yo lo sé después tenía que después ella tenía que oye severa no sé si te lo pueda decir no sé si te lo pueda decir pero yo sí sé que era y tu hija también lo sabe eso yo le pegaba y me dolía la mano sin pie me caía no sé que tenía pero yo sí sé y tu hija también lo sabe ¿qué más le quiere decir a esa hija linda inteligente? que no sufran por mí pues dale la orden donde manda mamá charo es una orden donde manda la jefe no manda la hija tu mamá no te quiere ver sufrir más y se cumplen las órdenes o se acaba la milicia en México entonces coloca mucha felicidad donde estaba la tristeza ¿listo? sí punto siguiente y voy a aprovechar que severa está ahí no sé por qué pero a veces mi papá me desesperaba como si le tuviera coraje severa tú sí sabes por qué tú tenías a tu hija desde antes de que ella viera la luz ya tú estabas desde esa época con Antonio ¿qué fue lo que marcó a la niña? el verlo con otra persona ya ahí está la respuesta entonces tu hija queríamos una carta de otra mujer que le decía a él que las se fuera con ella y nos dejara y por eso ella y ella se acuerda ajá listo entonces inconscientemente le estaba pasando la cuenta a Antonio entonces ¿qué hacemos con eso? ya estaba chica ¿saldamos esa cuenta de una vez? que eso ya va para mi largo todo eso todo ese rencor listo sácaselo todo completo con una escoba espiritual barre toda esa basura emocional ¿ya? sí punto siguiente tu hija quiere hablar inglés ¿qué hacemos ahí? tu hija quiere aprender a decir ¿what is your name? are you happy? where are you from? la inseguridad la inseguridad le impide lograrlo o sea ¿qué será lo que está bloqueando a tu hija? el temor al que dirán el temor al que escucharán retirale eso y además está en su tierra Nuevo México eso era de los mexicanos ¿ya le retiraste ese bloqueo? sí bueno punto siguiente temor a conducir permitamos que tu hija asuma el volante de su vida tome el control no le gusta manejar ah bueno si no le gusta pues no cambiamos eso tú misma acabas de decir es que no le gusta y para gusto pero le hace falta le hace falta ah ya tiene quien maneje ya tiene conductor sí necesita manejar bueno entonces ¿qué hacemos? ¿le retiras el temor? no tú retiras mientras yo me tomo otro sorbite café y ahí entre sorbite y sorbito tu hija va quedando como nueva sí ya bueno último punto con este terminamos bloqueo económico es que ella piensa mucho en los demás ah entonces no es que esté tan bloqueada sino que ayuda mucho a los demás ajá ¿qué hacemos ahí entonces? severa ¿se lo haces así? pienso más en ella un poquito en una escala de una 10 ¿en cuánto la vas a poner a pensar más en ella? un 7 un 8 no, tal vez no bájalo un poquito más para que ella piense bueno, sí a ver no, sí 7 que piense en ella nivel 7 me parece bien déjalo así ella no tiene hijos no tiene obligaciones ella trabaja para para ella no para que mantenga a los demás listo no, me parece bien el nivel 7 que le pusiste ya después veremos si le ajustas un poquito para arriba o para abajo pero nivel 7 está bien es muy generosa mi hija eso es una cualidad ser generosa ¿cuántos avaros hay en este mundo? no ya con que tengas salud ella es feliz ah bueno entonces dale salud porque al darle salud le das felicidad entonces colócala bien saludable y bien saludadora saludadora es que comparte la salud saludadora quiere decir dadora de salud y más ella que tiene esas manos que sea una persona bien saludable o sea que saluda mucho pero por ahora no puede tocar por ahora pero puede saludar a distancia ah ah sí ¿listo? sí se verá terminamos hazle un examen completo a tu hija por si faltó algo que ya no me dijo es un mal genio a veces tiene mal genio ah no no hay que retirar eso tan feo mene bien bonita bien inteligente con ese don en las manos no eso no rima eso no concuerda eso es como una mosca en un vaso de leche le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara sí más sonriente quizá más alegre listo entonces colócale un genio bien espectacular un genio mejor que el que tenía Pancho en Villa listo ya bueno entonces ya tu hija está lista preparada para regresar y comenzar desde ya el resto de su vida quiero que entienda que cuando ella mira su teléfono y ve el 11 11 el 12 12 todos los números 10 10 5 5 5 5 5 cuando beso son mensajes que yo le mando que los maestros de luz le mandan para que ella se ponga alerta a ella le gusta mucho eso bueno bueno Yorba despídete de tus paisanos Yorba 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 bueno la pronunciación hay mica difícil el hecho es que te despidas ya de tus hermanos porque vamos a regresar gracias observa si desaparecieron las molestias que antes tenías en el cuerpo me siento mejor bueno bueno severa dejo tu hija en tus manos te encargas tu despertarla bien feliz poderosamente contenta ¿o quieres que lo haga yo? hostela ándale acelera pues órale pues despértala hazlo tú como la despertabas cuando era bebé buenos días ¿cómo te sientes? muy bien gracias muy bien observa pero usted estaba diferente del cabello en donde yo estaba usted estaba diferente del cabello o sea se ve que yo también soy de por allá no sé pero usted usted es un este como le decimos nosotros en México usted es caimán por allá por por el el espacio o no sé pero usted es de los de los maestros se lo olvide usted también y te voy a hacer por allá y te voy a hacer la pregunta pero no la voy a preguntar a Charo le voy a preguntar a Yorba la pronunciación me la perdonas Yorba ¿permites compartir esta experiencia para enseñanza de otros? sí solamente taparé mi cara listo le tapamos la cara a esta terrícola bueno Charo me despido para que empieces desde ya esa nueva etapa de felicidad pero no te vayas todavía que te voy a dar una explicación chau está bien ¡Suscríbete!